Muy pronto, aprende a cocinar y aprovechar todos los elementos que tenés en tu cocina y hacer tu mejor receta con el Chef Internacional Félix Viana. Muy pronto, por la pantalla de Canal 5 San Miguel y todas las redes sociales. No te lo pierdas, tu mejor receta con el Chef Internacional Félix Viana. Gracias.